Hola, mi nombre es Yu para aquel que no me conozca Soy un hombre odiado por generar múltiples discordias Aconsejo al oyente que vaya preparando el vodka Porque una de ellas se abre en una singular rapsodia En este caso será el tema de felicidad y ficción Y por qué el ignorante encuentra en estas dos confusión ¿Preparado? ¿Preparada? Pues ahora presta atención Porque he tenido que venir para impartir una lección Se suele llamar felicidad al momento en el que se siente mucha euforia, ¿cierto? Y ese concepto es el adecuado teniendo en cuenta claro que es un sentimiento El problema ya viene cuando hay quien asegura que ya está en busca de ella Pues supuestamente una vida con esta misma sería mucho más bella Lamento decirte mi pobre ignorante que eso nunca va a ser así Pues la felicidad es un instante donde solo tú te sientes feliz Al igual que cualquier sentimiento la felicidad también se desvanece Y qué diferencia está misma del hambre, la sed, la tristeza, el miedo o el crece Efectivamente nada solo es un sentimiento Y lamento que ahora mismo pienses que solo te miento Pero tranquilo, no te voy a dejar con tal desconcierto Te voy a mostrar el por qué no estás en lo cierto Cuando el humano suele decir que está en busca de esta felicidad Lo que quiere decir es que desea paz mental Pero este concepto también es erróneo ya que solemos olvidar Que existe un concepto llamado ataraxia y eso realmente es lo que quieres hallar La ataraxia solo se puede notar en aquel que por vivencia en la mente se llena Que no se preocupen las cosas banales como el propio frío en la cena Cosa que la gente normal en la vida lo toma como una principal escena Pero realmente pa' quien ha trascendido es tan tonto como para mí la verbena Y quien quiera decir que este concepto es sumamente desastroso Te recomiendo leer de vez en cuando sobre lo que supuestamente tú buscas Pues por simple lógica un estado que es infinito cualquiera le asusta Intentar alcanzar un estado volátil como es el feliz es ocioso Por ende y por consiguiente ¿Quién crees tú que es más feliz? El caballero recién casado, un niño con un regaliz La respuesta es más que obvia, ¿a que sí? ¿Y si te digo que el niño es quien realmente se siente así? Posiblemente me taches de tonto al escuchar esto Intentes opacar mi elocuencia con cien mil pretextos Pero la felicidad es como un chasquido lento Da igual su velocidad, es tan corto como el resto Cuando alguien siente nervios al subir al escenario Este sentimiento poco a poco se hace más precario Hasta el momento en el que se da cuenta el telonero Que era una tontería estar nervioso por aquello Espero que con esta breve lección hayas entendido bien a la perfección Que ir en busca de la felicidad es como confundir verdura con un chuletón Es la ataraxia lo que sí se busca, pero no subestime su presión Pues hay malo en lo bueno y en lo malo sin necesitar de una acción Aunque lo bueno y lo malo no existen en realidad Porque también tienen que ver con una falsa dualidad Pero eso es otro tema donde no voy a indagar Doy una reverencia y espero que sea grato el recital Gracias por ver el video